El Centro El Camaleón se encuentra en proceso de implantación del sistema de calidad UNE en ISO 9001. El Grupo Municipal de Izquierda Unida comprueba la marcha del dragado del puerto y la aportación de arena a la playa de Micaela. Comienza las jornadas del camp sobre la importancia del mar en nuestra cultura. Sanluca de Barrameda acoge unas jornadas de tecnificación para deportistas con motivo del séptimo desafío Doñana. El Chipiona Club de Fútbol convoca su segundo campus de verano. El Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón se encuentra en proceso de implantación del sistema de calidad UNE en ISO 9001. El Ayuntamiento de Chipiona pretende con ello avanzar en la prestación de un servicio óptimo y de calidad a usuarios y visitantes de la instalación. El equipo técnico del Centro El Camaleón lleva trabajando en la implantación de este sistema de calidad desde el inicio de este año 2016. Para ello ha contado con el asesoramiento de la empresa BG Quality que ha establecido todos los protocolos y registros adecuados para una correcta implantación de la norma. La Delegación de Medio Ambiente considera que este sistema de calidad es una plataforma ideal desde la que avanzar hacia otras certificaciones de sistemas de gestión del medio ambiente, la seguridad o la responsabilidad social. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, acompañado de los delegados de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez y Playas y Turismo, Javier Díaz, ha conocido de primera mano los trabajos que se están realizando al respecto, recalcando la importancia de establecer estos sistemas de calidad y medio ambiente para proporcionar el mejor servicio a las personas que hace uso de las instalaciones. Gracias a la implantación de un sistema de gestión de la calidad según la normativa UNE-EN ISO 9001, la organización demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente productos o servicios que satisfacen los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. Precisamente ayer jueves el Centro El Camaleón cumplió uno de los requisitos establecidos en la normativa y fue auditado por la reconocida empresa Ocacert, bajo la atenta supervisión de un técnico de la Entidad Nacional de Acreditación. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha informado que ayer jueves 9 de junio se desplazó al completo para comprobar el estado del dragado del puerto deportivo y el correspondiente depósito de arena en la playa de Micaela. La formación explica que en la visita se pudo constatar cómo la arena extraída del fondo con un color oscuro en unas 24 horas y tras la exposición al sol va adquiriendo el color característico de las arenas blancas de Chipiona. Se ha comunicado a los vecinos preocupados por el depósito de las arenas procedentes del dragado que el color de la arena va a ir cambiando hasta adquirir el color habitual y que no va a suponer ningún problema para la playa. También recuerda que ya en 2010, con una pregunta en el Parlamento Andaluz de Izquierda Unida y la presión del grupo ecologista Cannes se impidió que la carretera de acceso al puerto terminara definitivamente con esta emblemática playa. Desde ayer se celebra la primera edición de unas jornadas del Club de Actividades Náuticas y Deportivas de Chipiona que abordan la importancia del mar en nuestra civilización. Chipiona Un Mar de Cultura es el título de este encuentro que coordina Ramón Gutiérrez y cuenta con el patrocinio de la empresa local Caromar, un ejemplo de innovación y expansión en el sector de los congelados. Gutiérrez apuntó que el futuro de esta actividad es recuperar la relación con la Universidad de Cádiz y su participación en jornadas o encuentros. La iniciativa, ha explicado el presidente del Club Organizador, José Jarana, se encuadra en la nueva vertiente cultural que la entidad está impulsando con el objetivo de promover la mayor integración posible en la sociedad chipionera para llegar más allá de la actividad meramente competitiva o educativa que se encuentra muy afianzada. En las instalaciones del Club Organizador situadas en Puerto Chipiona tuvo lugar ayer la jornada inaugural que incluyó una charla-coloquio que versó sobre el Campus de Excelencia Internacional del Mar y corrió a cargo del profesor Fidel Echevarría, catedrático de Ecología de la Universidad de Cádiz y coordinador del CEIMAR. Las sesiones continúan hoy viernes 10 de junio con la presencia del profesor Antonio Guzmán Guerra, chipenero y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid que ofrecerá la conferencia Vivencias en el Mar, vivimos en el mar de lo vivido a lo imaginado. Sanlúcar de Barrameda acogerá mañana sábado 11 de junio las segundas jornadas de tecnificación para deportistas. Celebradas con motivo de la séptima edición del desafío Doñana, en ellas se contará con la presencia de expertos y profesores universitarios y se debatirá sobre diferentes cuestiones teóricas acerca del atrialdón. En este encuentro, gratuito para los deportistas inscritos en la competición, se orientará a los participantes a través de una serie de ponencias en cuestiones fundamentales como nutrición, preparación física adecuada para evitar lesiones, psicología y distintas nociones específicas sobre el reglamento de esta modalidad deportiva. La primera ponencia correrá a cargo de Luis Carrasco, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla, que disertará sobre sistemas de entrenamiento en pruebas de larga distancia. En la siguiente charla, Miguel Morilla, profesor de Psicología de Deporte de la Universidad Pablo de Olavide, impartirá la ponencia La preparación psicológica del triatleta. Sobre aspectos médicos y biomecánicos en triatlón hablará Francisco José Berral de la Rosa, especialista de Medicina del Deporte y catedrático de Biomecánica, Kinesiología y Cineantropometría de la Pablo de Olavide. El doctor Juan de los Dios Beas, del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, disertará sobre el programa de valoración médico-deportiva, Desafío Doñana 2016. Por último, un técnico de la Federación Andaluza de Trialdón impartirá una charla sobre el reglamento de la competición. También se desarrollará el sábado en Sanlúcar una jornada formativa para los voluntarios, que van a formar parte de la edición 2016 del Desafío Doñana, en la que se tratarán distintos aspectos teóricos y organizativos sobre las labores que se van a desarrollar en la competición, así como otras cuestiones de interés. Chipiona se prepara para la celebración de la Copa de Andalucía de Patina Vela, trofeo Iberteam que se celebrará el sábado 11 y el domingo 12 en el campo de regata, situado frente a Puerto Chipiona. La competición es organizada por el Club de Actividades Náuticas y Deportivas de Chipiona, con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona, la Federación Andaluza de Vela y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, así como varias firmas comerciales de la localidad. En la competición participarán los regatistas locales Ángel Miranda, Diego García Gerena, Manuel Castro y Sebastián Caro España. A las 12 del mediodía de mañana sábado comenzarán las inscripciones y a las 2 de la tarde está previsto el inicio de la competición. El patina vela, también conocido como patín catalán, es una clase monotipo de embarcación de vela ligera de un solo tripulante que se caracteriza por ser un catamarán de una sola vela de tipo Marconi, sin botavara y la peculiaridad de no tener timón ni orza. El Chipiona Club de Fútbol ofrece por segundo año la posibilidad de participar en su campus de verano con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. La actividad, que se prolongará durante tres semanas con el aprendizaje y la diversión como objetivos fundamentales, será dirigida por el entrenador del primer equipo, Pepichi Torres. Con un precio de 60 euros, el campus incluye actividades de fútbol, piscina, padel y playa y la entrega de una camiseta de diploma a los participantes. Las inscripciones se pueden realizar en la oficina del club, en el Estadio Municipal Gutiérrez Américo, de 6 a 8 de la tarde o en el teléfono 658-538-684. Los niños que participen podrán conocer a jugadores como Juan Cala, del Getafe, Raúl Molina, del Recreativo de Huelva, Carlos Juvenil, del Sevilla, Cañas, ex del Betis y Juan Merino, que ha entrenado este año al Club Verde y Blanco. Exposición de pinturas de María Dolores Cebrián Se encuentra en la sala de exposiciones del Colectivo Cultural Espacio Vacío en el Chusco y se puede visitar hasta el 12 de junio. Concierto del grupo The Seventies Project, viernes 10 de junio a las 10 y media de la noche en el Chusco. Recital de guitarra, de flamenco y cante, a cargo de Antonio González Reyes y Jorge Rodríguez El Builo, el viernes 10 a las 10 de la noche en la Peña Cultural Flamenca José Merced. Concierto de piano a cargo de Gorka Plada, sábado 11 de junio a las 9 y media de la noche en el Hotel Al Sur de Chipiona, entrada 6 euros. Concierto de Elena Castillos, domingo 12 de junio a las 9 y media de la noche en el Hotel Al Sur de Chipiona, entrada 6 euros. Primeras jornadas culturales Chipiona, un mar de cultura. Charlas, coloquios de 9 a 11 de junio en la sede del Club de Actividades Náuticas y Deportivas en Puerto Deportivo a las 8 y media de la tarde. Viernes 10, vivencias en el mar. Vivimos en el mar, de lo vivido a lo imaginado, a cargo de Antonio Guzmán Guerra, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.